Deep Learning AI junto con OpenAI han creado este curso corto llamado ChatGPT Prompt Engineering for Developers. Este curso busca mostrar la interacción con ChatGPT pero desde el API que provee ChatGPT para que podamos desarrollar aplicaciones en Python que interactúan con el ChatGPT. A continuación voy a mostrar un ejemplo donde se puede ver la ventaja de utilizar el API versus ver la interfaz web que nos permite digitar una pregunta o algún enunciado y que ChatGPT nos tire una respuesta. Voy a mostrarles a continuación algo que me parece muy interesante y es utilizando el API de ChatGPT en Python podemos programar tareas que pueden llegar a ser dispendiosas o aburridas y las podemos programar. El curso es ChatGPT Prompt Engineering for Developers. Tiene todos estos ítems. Al momento he visto hasta el ítem Summarizing y voy a mostrarles cómo podemos utilizar lo que aparece en este ítem para programar o pedirle a ChatGPT que haga un trabajo algo largo si se hiciera solamente con la interfaz web. Bueno en este curso ellos proveen digamos unos elementos básicos con los cuales uno puede interactuar con el ChatGPT entonces se define por ejemplo aquí el OpenAI API Key que esta es digamos una llave que ellos proveen en el curso y esto que tenemos acá el GetCompletion es lo que podríamos entender como si fuera el Prompt o como si fuera la cajita de texto a la cual le digitamos preguntas, cuestionamientos a ChatGPT y él no responde. Entonces este sería como nuestro punto de acceso en Python a esa cajita de texto. ¿Dónde iría nuestro texto? aquí en este argumento que se llama Prompt. Observe que GetCompletion también tiene otro argumento que se llama Model. Por defecto si uno no le pasa ningún valor a Model él va a asumir que este es el tipo de GPT o la versión de GPT que vamos a utilizar. GPT 3.5 Turbo. En este contexto voy a mostrar digamos qué sucedería si nosotros fuéramos un profesor y queremos preparar un tema particular de un curso. Entonces uno lo que tiene que es redactar un Prompt el cual sea lo suficientemente específico en el cual ChatGPT se pueda imaginar cuál es el contexto en el cual surge una pregunta o una inquietud de parte del usuario. En este caso particular yo le estoy diciendo que ChatGPT debe entender que él es un asistente, un compañero de trabajo de un profesor y que va a trabajar en el área de sistemas operativos. Le estoy indicando que quisiera que me proporcionara tres objetivos de aprendizaje que estén relacionados con el tema de gestión de memoria en sistemas operativos. Asimismo le digo que por cada objetivo de aprendizaje me indique alguna actividad que me permita validar si el objetivo de aprendizaje se alcanzó. Y finalmente le pido que proponga una actividad que permita a través de un programa escrito en SEO en Python se integren los objetivos de aprendizaje. Entonces con este Prompt yo se lo paso a GetCompletion y vamos a ver lo que él me arroja. Después de unos cuantos segundos observamos que él efectivamente me muestra unos objetivos de aprendizaje donde me dice comprender los conceptos básicos de la gestión de memoria y sistemas operativos incluyendo la memoria virtual, paginación y segmentación. Actividad de validación, realizar un examen escrito que incluya preguntas sobre los conceptos y demás. También presenta una actividad de integración. Luego existe algo que él propone que es conocer las técnicas de asignación de memoria. Muestra una posible actividad de validación. Me dice que realice una presentación en grupo sobre las técnicas de asignación de memoria incluyendo sus ventajas y desventajas. Y aprender a resolver problemas de fragmentación de memoria incluyendo la fragmentación interna y la fragmentación externa. Y entonces muestra lo mismo acá, como hay una actividad de validación. En este caso particular parece ser que le indiqué mal cuál era lo que yo quería. Yo realmente lo que quería es que al final en la actividad de integración se permitiera validar los tres objetivos de aprendizaje. Entonces quedó mal redactado. Eso es normal, eso es factible. Al percatarme de esto, yo puedo tratar de enmendar la forma en que redacto mi prompt de manera que pues ChatGPT entienda qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo acá estoy diciendo finalmente propon una actividad. Quizá debería colocar finalmente propon una única actividad que permita a través de un programa escrito en 7Python integrar los objetivos de aprendizaje. Vamos a ver si con ese una única actividad ya queda lista o me da el resultado que yo espero. Y efectivamente ahora con eso pues ya él tiene más claro que yo no quiero una actividad integradora por cada objetivo de aprendizaje sino que quiero una actividad integradora al final. Entonces acá ya me empieza a dar como una descripción más concreta de lo que yo quiero. Lo que vimos ahora es como un prompt normal. Es decir, eso que acabé de redactar lo puedo hacer perfectamente desde la interfaz web. Escribo ese prompt y él me tira una respuesta. Pero dónde empieza a jugar lo que tiene que ver con el API. Entonces aquí es donde vamos a ver un primer ejemplo de Python. Vamos a definir nuestro prompt en esta variable consulta1. Este prompt lo vamos a definir como un fstring. Es un tipo de cadena en Python que me permite insertar variables. Entonces miren que yo acá defino dos variables asignatura que tiene de valor inteligencia artificial y tópico que tiene valor machine learning. Entonces yo lo que hago es el mismo prompt de la vez pasada solamente que ahora es variable la asignatura. Ahorita cuando encuentre él esta llaves asignatura cierra llaves va a reemplazarlo por inteligencia artificial. Y cuando encuentre tópico entonces va a cambiar este llave tópico por machine learning en asignatura. Entonces acá vamos a colocar una única actividad que permite otra vez y vamos a ponerlo nuevamente y vamos a ver qué nos presenta. Entonces aquí ya empezamos a ver que él define un objetivo de aprendizaje, otro objetivo de aprendizaje, otro objetivo de aprendizaje y la actividad integradora. Algo muy interesante es que yo le puedo decir inclusive a ChatGPT que tome por ejemplo elementos no sé, conceptuales, filosóficos de la educación, por ejemplo con la taxonomía de Bloom. Yo podría decirle mire es que yo quiero que los objetivos de aprendizaje lleguen hasta que el usuario, perdón, hasta que el estudiante logre evidenciar que él aplica este objetivo o este tema lo aplica o que él lo comprende. Es decir, yo le puedo llegar a dar ese nivel de especificidad o de claridad a ChatGPT y él va a estructurar la respuesta considerando esos elementos. Imaginémonos ahora un escenario un poco más complejo. Digamos que nosotros tenemos muchas asignaturas a las cuales queremos por cada objetivo, por cada tópico encontrar sus objetivos de aprendizaje y una actividad integradora. Entonces yo puedo definir por ejemplo acá, puedo definir una especie de diccionario, puedo decir que tengo unas asignaturas, asignaturas, esta variable es un vector, cada posición del vector tiene una especie de llave-valor, entonces por ejemplo la posición 0 tiene una llave que es asignatura y tiene valor de inteligencia artificial y la llave tópicos tiene un vector, que son diferentes tópicos relacionados a esa asignatura. Esa sería la posición 0, imaginémonos que esta es la posición 1, entonces tengo el tema sistemas operativos, tópicos de scheduling y gestión de memoria. Entonces vamos a colocar acá una única actividad, está bien, y entonces observen que voy a hacer un ciclo, un ciclo for que va a recorrer asignaturas, entonces va a recorrer la asignatura 0, la asignatura 1, entonces de asignatura, entonces va a imprimir aquí asignatura y luego va a decir por cada tópico que esté en tópicos de asignatura va a aplicar esto. Entonces observen que lo que estoy haciendo es por cada asignatura y por cada uno de sus tópicos le voy a pedir a ChatGPT que me genere unos objetivos de aprendizaje y una actividad integradora. Entonces vamos a darle, entonces observen que arranca con inteligencia artificial, el tópico es Machine Learning y en un momento él me va a arrojar los tres objetivos de aprendizaje de Machine Learning y una actividad integradora. Entonces ahí están y ahora entonces va a seguir con el siguiente tópico que es regresión lineal, entonces también va a sacar los objetivos de aprendizaje de regresión lineal y la actividad integradora. Aquí ya lo sacó y ahora seguirá con sistemas operativos y va a sacar el tema de Scheduling. Ya tenemos aquí la parte de Scheduling y ahora sigue con gestión de memoria que este es el último tema. Si bien es cierto ChatGPT es muy interesante desde el punto de vista que uno le puede hacer preguntas sofisticadas en ese campo de texto y él le responde, pues el poder puede llegar a estar en la programación. Es decir, yo cómo puedo automatizar la interacción bastante amplia de ChatGPT. De hecho yo podría decirle al final, mire, es que yo necesito que esto que usted me está escribiendo lo afine nuevamente. Es decir, nada evita que yo, la respuesta que me da ChatGPT sea una entrada para otra interacción o iteración con el ChatGPT. Es decir, que las posibilidades son muy interesantes y son bastante amplias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!